Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando pensé que ya que últimamente he estado recopilando todas las polémicas y los llantos progres de este 2023, lo suyo sería ser un especial exclusivo solo de Disney. Lo haré en dos partes, porque este 2023 ha sido especialmente intenso en cuanto a encadenar un fracaso con otro. Porque si hay una compañía que ha perdido su reputación gracias a anteponer el mensaje, esa ha sido Disney. Tanto promover una única visión de la realidad, le ha terminado por jugar una mala pasada en pérdida de popularidad, reputación y rentabilidad económica. Ahora te jodes, amigo mío. Desde hace años, Disney viene abanderando un único mensaje. La inclusión y la diversidad es nuestra seña de identidad. Y cualquiera que critique nuestros productos cargados de superioridad moral es el que merece ser señalado e insultado. Nada puede mal ir, sal. En 2022, Disney tampoco estaba pasando por su mejor momento, pues ya acumulaba varios fracasos financieros. Venía de un año donde se estima que Pixar le hizo perder a la compañía alrededor de 106 millones de dólares con el fracaso rodeado de polémicas identitarias que fue Lightyear. A esto hay que unir que las últimas producciones de Pixar ni siquiera se llegaron a estrenar en taquilla porque fueron directas a Disney+. Y aunque hace unas semanas se anunció que tanto Soul como Turning Red y Luca se iban a estrenar en el cine en el 2024, a estas alturas sería casi un milagro que recuperaran algo de sus costos. En cuanto a Walt Disney Animation, el estreno de Strange World, que supuso el mayor fracaso en taquilla de 2022, hizo perder a la compañía alrededor de 190 millones de dólares. A Marvel no le fue mucho mejor en 2022, pues si bien es cierto que los dos estrenos en pantalla grande de ese año lograron acercarse a los mil millones en ganancias, se trata de películas realmente caras que resultaron tener una rentabilidad normalita. Si a eso le sumas la tremenda inversión de series como She-Hulk, que costando 225 millones fue una de las peor valoradas de la plataforma, el balance de 2022 no fue nada bueno. Súmale a eso también el coste de las series de Star Wars menos vistas como Andor y el nulo retorno en suscripciones a Disney+, que generan, y tendrás una idea aproximada del terrible estado financiero por el que pasaba la compañía. Pues si pensabas que con este panorama de 2022 la cosa no podría empeorar, déjame decirte que te equivocaste, pues el 2023 nos ha demostrado que si te empeñas lo suficiente en despreciar a tu audiencia, las cosas pueden ir aún peor. Bienvenidos al peor año de Disney, parte 1. Adelante con la intro. Una nave, un extraño ser, una chica que lleva millones de años muerta. Sylvia ha cruzado un portal huyendo de una muerte segura, y ahora lo único que le queda es una nave imposible que abre ventanas a un pasado al que no puede regresar. Y Mesen, un extraño alien de cuatro brazos que dice ser su guardián, ¿en verdad es ella la única que pudo volver? ¿O podrá convertir esa nave en un arca y darle una nueva oportunidad a la humanidad? Del creador de Tania, la última pelirroja, llega La nave de los inocentes, una historia llena de esperanza, anacronismos y posiblemente más de una imprecisión histórica. La nave de los inocentes, disponible en Amazon, link en la descripción. Enero de 2023. A principios de 2023 parecía que un rayo de luz iluminaba el futuro de Disney. En diciembre de 2022 se estrenó Avatar 2, la forma del agua, y la película fue un auténtico éxito. Consiguió recaudar más de 2.000 millones situándose en el puesto número 3 de películas más taquilleras de la historia, por detrás de Endgame y de Avatar 1. Pero aquí es donde todo empieza a empeorar. Ni tan siquiera un bombazo como Avatar 2 puede salvar a Disney de absolutamente nada. Pues resulta que esta es una franquicia adquirida tras la compra de Fox por parte de Disney, que fue de... ¡Agárrate! A principios de 2023, Disney aún arrastraba una deuda a resultado de la compra de Fox de 45.000 millones. O sea, que este taquillazo, el hecho de colocar a Avatar en el puesto 3 de películas más taquilleras de la historia, no les sirvió absolutamente de nada. A día de hoy, la adquisición de Fox por parte de Disney sigue sin ser medianamente rentable. Febrero de 2023. En febrero se estrenó Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. ¡Es basura! ¡Es basura! ¡Es basura! Una película que nos mostraba a mujeres líderes, a mujeres fuertes, adolescentes activistas y superdotadas que fabricaban complicados artilugios subatómicos en sus garajes. Porque ya saben, es muy importante promover a las mujeres en carreras tecnológicas. Un Michael Douglas usado como alivio cómico y a un Ant-Man reducido a estrella invitada en su propia película. Un poco la historia de siempre con Marvel de un tiempo a esta parte. También se profundizaba bastante en el villano Kang, personaje interpretado por Jonathan Majors introducido por primera vez en la serie de Loki. La saga del multiverso, que comprende las fases 4, 5 y 6, iba a girar en torno a Kang el Conquistador. Que iba a ser una suerte de sustituto de Thanos. Acuérdense de este actor porque será relevante después. Ah, y también en Quantum Mania hubo muchos CGI pésimo, con niveles insoportables de Valle Inquietante y Gringe. Porque al parecer, habían destinado todo el presupuesto de efectos especiales a Wakanda Forever y se habían quedado sin plata para aquella fecha. Resultado. ¡Una mala niñera! El peor fracaso de Marvel en taquilla hasta la fecha. De un presupuesto informado de 200 millones, la película recaudó 463. Pero claro, nunca se informa del gasto en marketing, que suele rondar entre los 50 y los 100 millones. Ni tampoco de los impuestos que hay que declarar. Así que aunque por poco, esta película sí que supuso un saldo negativo para la compañía. Mayo de 2023. El mes de mayo empezó con buenas noticias para Marvel. La última entrega de Guardianes de la Galaxia cerraba la trilogía de James Gunn por todo lo alto. Con una historia conmovedora sobre los orígenes de Rocket y la importancia de proteger a tus seres queridos. Un broche de oro para lo que en mi opinión es una de las sagas más divertidas y preferidas por todos de todo el MCU. Yo segundo la emoción, pero con violencia. Con un presupuesto de 250 millones, la película consiguió una taquilla de 845. Convirtiéndose en la única película estrenada por Disney en 2023 en resultar medianamente rentable. Recordad que nunca se informa de los gastos de marketing ni de los impuestos. Por lo tanto, el beneficio de Guardianes fue igualmente moderado y se calcula que rondaría los 98 millones. Pero todo cambió el día 26 del mismo mes. Después de años de polémica por el cambio racial de Ariel, anunciado en 2019, la sirenita de Hale Bailey llegaba por fin a los cines. Un horrendo CGI en el que las colas de las sirenas van por un lado y las caras por otro. Canciones alteradas para aligerar el machismo. Un final que hace que el príncipe Eric sea prescindible porque ahora lo importante es estar empoderada. Todo esto no iba a ser que la prensa progre deje de recordarnos que cualquier crítica hacia la película es únicamente fruto del racismo. Y es que independientemente de todas las polémicas que rodearon a esta película y teniendo en cuenta que en octubre se descubrió que su coste de producción se había disparado hasta casi los 300 millones, con una recaudación en taquilla de 570 millones de dólares, la película le hizo perder a Disney alrededor de 40 millones de dólares. Una campaña de promoción tan prolongada en el tiempo y orientada a atacar a tu audiencia parece que no es un negocio tan redondo como Disney creía. Junio de 2023. A mediados de junio se estrenó primero en Estados Unidos y un mes más tarde en el resto del mundo la nueva película de Pixar, Elemental. Pese a haber tenido un inicio bastante pobre, el boca a boca, una historia sencilla y sin pretensiones, y un apartado artístico impecable hicieron que la película tomara un impulso moderado con el paso de las semanas. Pero finalmente la película apenas se pudo recuperar de un inicio tan pobre, y con un coste de producción de 200 millones apenas logró el punto de equilibrio, haciendo perder a Disney aproximadamente 1,5 millones de dólares. Y es que, en mi opinión, esta película le pasó factura a toda la polémica que en 2022 sucedió con Pixar y el beso lésbico en Lightyear. La insistencia y agresividad de los activistas woke provocaron que el grueso de la gente asocia a Pixar con el adoctrinamiento ideológico. Ese afán por obligar a las familias a explicarles cosas a los más pequeños, que la mayoría de los padres no tiene por qué considerar que son para su edad, podrían explicar por qué la gente desconfió en un principio de esta película. Y es una pena, porque a pesar de tener una historia un tanto simplona, es toda una delicia artística que al final ha acabado por pasar sin pena ni gloria. A partir de este momento, las cosas se ponen todavía peor. El 20 de junio saltaba la noticia a la prensa. El actor Jonathan Majors, que interpretó a Kang en el MCU, y para el que Marvel había planeado una serie de películas como El villano principal, comparecía en un juzgado de Manhattan por violencia doméstica, agresión y acoso hacia su exnovia. Cosas bonitas. Los planes de Marvel para con el actor quedarían en suspenso, hasta que en diciembre se supiera el veredicto de un juicio que dio comienzo en agosto. El día 21 de junio se estrena en Disney Plus Secret Invasion, y si creías que el desperdicio económico de Seahulk no podría ser superado, te equivocaste. A estas alturas, en Marvel deberían plantearse la opción de hacer una montaña de billetes en el patio y pegarles fuego. Al menos con eso perderían la misma cantidad de dinero, pero no tanto su reputación. La serie que nos enseñó que aún se podía caer más bajo humillando a queridos personajes masculinos, convirtiendo a Nick Fury en un viejo amargado, lamentable y patético, fue la misma que intentaba hacer comparaciones pelotudas sobre temas como la inmigración masiva y el transgenerismo con el tema de los Skrulls. La misma serie que convirtió al personaje de Emilia Clarke Gaia, en el personaje más poderoso que haya existido en todo el MCU, dando como resultado un meme que solo provoca cringe, tuvo el presupuesto de nada más y nada menos que 212 millones de dólares. Y obviamente, estas producciones para el servicio de streaming son un agujero negro de pérdidas económicas, pues Disney lleva reportando pérdidas de suscriptores desde hace mucho tiempo, y no parece que sean un buen reclamo para traer nuevos clientes a la plataforma. El caso es que Secret Invasion logró colocarse por delante en minutos de visualización de la serie menos vista de Marvel, Miss Marvel, un nuevo fracaso de Marvel que parece que está buscando hundirse cada vez más. Y hasta aquí llegamos con esta primera parte del que ha sido seguro el año Terribilis de Disney. No te pierdas la segunda parte de este especial, que llegará en estos días porque te puedo asegurar que todavía no has visto lo peor. Más fracasos en live action, películas que hasta ni te enteraste que se estrenaron, el descenso a los abismos de Marvel marcando un nuevo fracaso histórico, decepciones de Star Wars, tus ídolos de la infancia siendo humillados por feministas insufribles, retrasos de live action, cancelaciones, anuncios incomprensibles y polémicas, muchas polémicas. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.